El equipo de técnicos de Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, ERACIS, que desarrolla en Nerva el Plan Local de Intervención en Zonas de Desarrollo, puesto en marcha por la Diputación de Huelva con fondos procedentes de la Unión Europea, ha dado cumplida cuenta de las acciones realizadas durante la segunda anualidad del Plan 2019-2020 a una nutrida representación de asociaciones y colectivos de la sociedad local en el encuentro que han mantenido en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Nerva. El plan responde a cuatro ejes de intervención, que van desde la mejora y promoción de las condiciones de vida de la población en las zonas más desfavorables de la localidad minera, hasta la innovación y trabajo en red, pasando por la mejora de convivencia social y trabajo con el tejido asociativo. Además, se incide especialmente en el trabajo en clave de itinerario centrado en la persona y trabajo en red a través de microespacios de coordinación con los recursos disponibles en la zona, con la incorporación de Cruz Roja. Tanto técnicos como responsables de asociaciones y colectivos locales que colaboran en la ejecución del plan junto a la administración local han coincidido en valorar de forma positiva el desarrollo del mismo y apuestan por la mejora con la implantación de nuevas propuestas. Llevamos a cabo en el municipio de Nerva el programa HERACI, que es intervención en zonas desfavorecidas y hoy hemos convocado esta reunión, que es una comisión local de impulso comunitario, para hacer seguimiento del plan que venimos ejecutando desde el año 2019 en cuatro barriadas del municipio de Nerva. Las barriadas en las que nos encontramos trabajando son la barriada La Garza, la barriada de San Antonio, Pozo Bebé y Cementerio Viejo. Y hoy hemos estado aquí convocados diferentes entidades que intervienen en el municipio, ha estado representado Andalucía Orienta, ha estado el SEPE, ha estado Guadalinfo, han estado diferentes áreas del ayuntamiento, ha estado el alcalde, el área de servicios sociales, han estado los cuerpos de seguridad del municipio también para coordinar de qué manera podemos continuar con la ejecución de nuestro plan. El plan se ha venido ejecutando en Nerva, se ha creado todo porque este plan es innovador en el municipio, no existía y valoramos que se está haciendo un trabajo muy positivo porque el objetivo que estamos persiguiendo es conseguir que las personas que residen en los barrios que hemos nombrado mejoren su nivel de empleabilidad y puedan llegar a usar los recursos que tienen a su disposición en el municipio de una manera totalmente normalizada. Para continuar con la mejora del plan y su ejecución, hoy hemos estado hablando con los diferentes servicios que han estado aquí representados de algunas líneas de trabajo. El Instituto Guadalinfo nos ha abierto, nos ha pedido una formación, la cual estaríamos, estamos encantados de estas propuestas y poderlas llevar a cabo junto con Guadalinfo y con otras áreas aquí que han estado en esta mañana. Y vamos a continuar dándole un impulso a actividades, a talleres que no se han podido venir realizando con anterioridad debido a las circunstancias sanitarias que hemos tenido y junto con las asociaciones que van a intervenir en el municipio queremos seguir trabajando para cumplir los objetivos que tenemos recogidos en nuestro plan de intervención. A nivel general este tipo de reuniones, de encuentros son muy interesantes, muy valiosos porque cuando trabajamos para mejorar el entorno es fundamental la coordinación interadministrativa entre todas las administraciones que trabajamos en la zona. Y bueno, a nivel ya de centro todo lo que significa Heraci ha supuesto una cantidad considerable de recursos, poner en marcha iniciativas como el Impulsa, el Impulsador donde nuestro alumnado se ha enriquecido muchísimo y ha ampliado su bagaje con actividades que van desde el deporte hasta el arte, la radio, el cine, los hábitos saludables y demás. Y luego pues el poder contar el curso pasado con una orientadora más a raíz del ProAplu. Este año tiene otra denominación y bueno, pues parece que será compartida con otros centros. Estamos viendo cómo se desarrollará, pero bueno, siempre es positivo, ¿no? Todo lo que sea en recurso y mejora para el centro. Bueno, la evaluación que hacemos de la iniciativa Heraci es muy positiva con respecto a la mejora en la coordinación de todas las administraciones y de todos los agentes implicados en el tema de empleo, inclusión y cohesión social, que es de lo que trata este programa. Y bueno, todo es mejorable, pero el pozo que queda es muy positivo en cuanto a la coordinación de 10. ¿Qué se puede mejorar? Pues ya lo hemos comentado en la reunión. El tema de la empleabilidad pasa porque tengas nichos de empleo donde puedas colocar a los usuarios. Las barriadas o las zonas que están afectadas por este tipo de lacras, pues hay algunas que se han quedado fuera por motivos administrativos. Entonces, eso creo que es lo principal. El tema de la formación, orientarla a los nichos de empleo, implicar a todas las administraciones para que a su vez impliquen al tejido empresarial para que colaboren con este programa. Y eso pasa todo por lo mismo de siempre, es meter recursos. O sea, si las administraciones y los políticos adscritos a esas administraciones no meten recursos económicos en este tipo de programas, queda todo en el vacío. Sería una pena. Sería una pena porque el trabajo que han hecho es de 10 y la mejora es patente y muy notable. Pues está en común hoy en el Salón de Pleno de Ayuntamiento de Nerva de cómo va funcionando el programa Heraci en nuestro municipio, que todos sabemos que tiene una zona de actuación concreta en varios barrios desfavorecidos de nuestra localidad y poniendo en común cuál está siendo el trabajo, cuáles son los avances y cómo están intentando coordinarse con los distintos actores que pueden, al final, hacer cumplir el objetivo de este programa, que es favorecer la empleabilidad y mejorar la vida de las personas que viven en estos barrios desfavorecidos, que le hacen falta, pues, evidentemente, que entre todos seamos solidarios con ellos y estemos pendientes y prestándoles estos servicios que le hagan ser capaces de tener una vida autónoma, una vida, evidentemente, insertado en el mundo laboral, en la sociedad normalizada y que haga que, bueno, que al final seamos un pueblo donde de verdad se viva lo mejor posible. Y estos son los objetivos que tiene este programa. Hemos estado haciendo reflexiones sobre distintos temas, cómo afecta esto incluso al tema educativo de la localidad, al tema de seguridad, al tema de empleabilidad, cuáles son los proyectos que se tienen en mente y cuáles son los futuros. Yo le acabo de lanzar la posibilidad a través de RACI y a las coordinadoras de este programa aquí en la Cuenca, la posibilidad de que en terrenos municipales seamos capaces de hacer cursos formativos para trabajadores forestales, porque ahora había una convocatoria de una empresa y de 20 puestos que ofrecía tan solamente el perfil que pedían lo ha podido obtener una persona de la localidad y solo una se ha podido inscribir. Con lo cual esto hay que mejorarlo. No solamente hay minas, hay más cosas y que las ofertas de empleo hay que aprovecharlas todas. Ahora mismo les acabo de lanzar, no esa idea, porque eso ya lo estuvo intentando el Ayuntamiento hace un tiempo con una subvención que se le pidió a la Junta de Andalucía, pero no fue posible. Y en este caso quiero retomarlo con ello. En definitiva, intentando trabajar por mejorar la vida de nuestros ciudadanos de Nerva, que es de lo que se trata. El plan, puesto en marcha a mediados de 2019, focaliza su radioadaptación en la farriada de San Antonio, La Garza, Cementerio Viejo y Pozo Bebé en Nerva. Entre las medidas a implementar durante su vigencia se encuentran el incremento del nivel de empleabilidad de las personas residentes en estas zonas, especialmente mujeres y aquellas que se encuentran en riesgo de exclusión. Además de favorecer el comercio local, aumentar el número de profesionales en los centros de servicios sociales, incrementar el nivel formativo y reducir tanto la brecha digital como la de género. También contemplan otras medidas encaminadas a la conservación, mantenimiento y rehabilitación del parque de viviendas existentes, el fomento del asociacionismo y las actividades deportivas inclusivas, la dinamización de las comunidades de vecinos, el apoyo del tejido asociativo y la mejora de la imagen de las zonas tanto en los medios de comunicación como en la percepción que de ellas tienen sus propios vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias!